¿Imaginas tener una fórmula mágica para que la negatividad que recibes regrese al origen? ¿Y otra fórmula para que tu contraataque cese? Es como tener una llave contra negatividades. Sé que hay mucha controversia con este tema de si es ético enviar de retorno las energías negativas que te han enviado. Hay gente que no, que dice que no hay que atacar. Lo respeto todo. Hay gente que sí, que quien lo envía merece probar su propia medicina. Respecto al karma, sobre todo, es un karma negativo el que se emite cuando retornas negatividad. Los haisnistas tienen de nuevo una controversia muy importante. Y ponen el siguiente ejemplo. Si un tigre va a comerse tres niños y los aves porque está a un metro, ¿tú qué haces? ¿Dañas al tigre para que no se coma a los niños y los salva? O no dañas al tigre porque es mal karma y dejas que el tigre se coma a los niños. Entonces acarreas un karma también por no acción. Apasionante, ¿verdad? Pero voy al tema que nos ocupa. La fórmula para que se devuelvan las energías negativas que recibimos a su origen es... Con esta fórmula, las energías negativas vuelven a su origen y evidentemente causan mal a quien las ha emitido. Pero, para que dejen de recibir ese mal, tienes que decir... Insisto, no soy nadie para juzgar. Pero recordar esa historia que he contado del tigre y los niños, ¿verdad? A veces la no acción también puede generar mal karma.